¿Qué es la frase más rara que he oído? Yo creo que el corazón tiene un sonido como una morcilla. Ser enorme de que entre en ti y te deje hecho una mierda. Se te pone esto como un botijo y ya, muy bien, venga, todos a dormir. Y luego esa noche... ¿Qué noche tan buena tienes que pasar? Te va a encantar, porque te vas a acordar y vas a decir qué idiota. Porque, a ver, yo tengo una cosa y es que el dolor me gusta en ese sentido. Pero me gusta el sentido de sentir la sensación, porque nunca la había cogido así. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!